Hola, ¿qué tal? Soy Roger. Amigos, bienvenidos al Flawless de esta semana. Si te gustan este tipo de videos, te pido que ejes tu like y que te suscribas, que eso me apoya muchísimo. Por cierto, les comento rápidamente que el día martes voy a estar en un directo 24 horas, porque llega la nueva temporada de Destiny. Entonces, pues voy a dividirlo en dos partes, 12 horas en YouTube y 12 horas en Twitch. Así que te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales que están abajo en la descripción. Y pues nada, espero verte en este directito 24 horas. Pues bueno, disfruta de este Flawless. Pruebas de Osiris. Solo tienes una vida. Aquí te entrenas para enfrentar a la oscuridad. No dudes. Una verga. Se toquen los dos. Solo queda uno. El equipo rival cayó. Diste el golpe final. Golpe final. Vas liderando. Esta pelea es tuya. Esta pelea es tuya. Una toque. Preciso. Rival cayó, ¡los arrasaste! Alalala Vas liderando, ¡esta pelea es tuya! No toque Ay, no le di al otro ¡Está haciendo pura team shot! ¡Ay! ¿Por qué se apelotue? ¡Solo queda un rival! Ahí, ¿tiene algo? Sí, se te engrena ¡Cuál ya no volvió a la batalla! ¡Che, tu madre! ¡Qué encanta verte ganar! Veamos qué puedes lograr con una ventaja así ¡Solo queda un rival! ¡Los enemigos cayeron! ¡Solo queda un rival! ¡Los enemigos cayeron! ¡Desdeleval! ¡Es el punto decisivo! ¡Muestra tu fuerza! ¡Venga! ¡Los pinchos! ¿Qué hacemos con estos chicos? Agok, sí cierto No sé cuántas kills llevo Qué tal si me paso Llevo 99.400 Me faltan 500 Ok Es que tiene que salir el faro Para que ya no me preocupe tanto por las kills Qué bueno que me recordaste a Gux Pero eres el mejor, te amo Yo creo en ti, guardián Persiste y no te mueras Qué horrible granada bro Tiene barricada que atraviesa Vale Está haciendo puro teamshot Como medio toque Esa fue la ronda Estás poniendo sus espectros a trabajar Tu equipo lleva a la delantera, guardián No te descuides Qué bien Impresionante victoria Nunca me decepcionas Es ese retroceso Parecen easy Yo mejor ya ni digo nada Nada más me concentro y ya Si, va Ya cuando son las últimas Es cuando ya digo Güey, cúbreme No, no lo vi Están los tres juntos Miren por mí Están haciendo puro teamshot Tal vez muera No, va a morir Dios está de mi lado Estoy aquí Me imaginé un día estoy aquí Es el del explorador es molesto Es el de la mida, güey Está nada por cierto Ya murió Hay uno en mi luz Cuidado que hay uno en mi luz Solo queda un rival Solo queda un aliado Está todo en sus manos Me encanta verte ganar Mario Relajado, bro El team Yo no voy a tapar Solo queda un rival Eso les enseñará A quitarse de tu camino Punto decisivo Es ahora Que buena su presora Arriba te ha tocado Listo Se decide el juego Muy bien La victoria es dulce, camarada Neta Sé que a lo mejor No dijiste con mala intención Lo entiendo, pero No hay necesidad Te quiero No hay necesidad No lo Esta toque Bueno Va a revivir Le pego 81 a la gays Ah y no contaba que tuviera grieta Cuidado Solo queda un aliado Está todo en sus manos Impresionante victoria Nunca me decepcionas Llevas la ventaja No te descuides A toque el torito Hay uno arriba en esa En esa me cuidado Están abajo aquí Moviéndose nada más Torito tengo dos Ustedes tienen uno Lo maté Lo maté Le agarré el escupitazo Están los dos juntos Tranquil 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 Le ponen escupitazo Una piña Esa fue la ronda Estás poniendo sus espectros A trabajar Tu equipo lleva a la delantera Guardián No te descuides Si me escucha Te van dos cruz Tengo uno Solo queda un rival Un juego magistral camarada Traeré a los chicos Les encanta verte ganar Otra ronda empieza Y tu equipo va adelante Bien Llévatela Con la derecha La heavy Ahí está la heavy Cuidado Está la heavy Mierbe Mira mira Lo tienes a toque No Cuerpo a cuerpo Si si no le pego la piña Le apreté Le apreté Pero no pego Me pego elante Veamos que puedes lograr Con una ventaja Si Lo peor es que cuando estaba en el aire Le vi un escupitazo Pero le saqué el escudo Tira yo a mi superior El alcance ya lo va a tener Se mató acá No puede ser Este turista me tiene de hijo Boludo Me puede revivir acá atrás Tiene la brega Buenísima Bueno Qué buena es Qué inocente Qué inocente Nunca me decepcionas Esa barricada No se la esperaba Él pensó que me iba a quedar Quietecito Atrás de la barricada Cuidado con esa alborada Tengo arma mortal Como para Porríanmelo Bien Aquí la tengo Aquí la tengo La maté La maté La maté Alcance Lo tengo Tiro Qué granada de verga Ay, güey ¿Por qué me aventé así? A la derecha Voy a aventar con super Yo para Ah, bueno ¿Tú qué traes? ¿Estásis? Vámonos dos Si quieres Vente tú Para que intentes esquivar el alcance Tiren Tiren una y escóndanse Tiren, tiren y escóndanse Para que el alcance Se panique y la tire de una Dale, voy Me gusta Justamente en lugares Lugar cerrado ahí Bacán, viejo Él se la va a tirar al primero que vea Ah, no lo maté Ah, espadachín Eh, guárdatela No la uso Guárdatela, guárdatela Mendes Trata de morir rápido Mátate Sí, sí, sí Ok, va a cargar Y nos caga Ay, nos anula Este es para chime chingo Ahí voy Me aprimeró el tipo Yo puedo contener un calzado Voy, yo, voy, yo Yo voy, voy Lo tengo ahí Me cae un poco Con el alcance Mate, mate, mate Listo, listo Lo del alcance Ya está Está mi luz Y me mata Mira No, justo lo mato El men este Sí, güey ¿Qué? ¿Nos mató a los dos? Creo que sí No suelo al alcance, ¿no? Iba a usar mi super ahí Para que usara el otro Pero me mató En esa sí me puedo librar Si me congela Sí me puedo librar Pero Del torbellino No estoy seguro Tengo uno Ah, me mando Mira, mira Tira tu super Ven para acá, Mendes Ven para acá, ven para acá Tú revilo, tú revilo Sí Rápido, rápido Tengo una izquierda Tengo una izquierda Rápido, rápido Rápido Y ahí ven Ahora sí Yo no voy a permitir Guerra, ni me No me voy a quedar Aquí tenemos el orbe Van para afuera Van para afuera Sí, van a esperar Que se cargue ese caos Y la alboreada, ¿eh? La alboreada tal vez ya la tenga No lo maté Así que no hay que esperarnos tanto ¿Están por derecha? ¿Están por derecha? Jalados, jalados Bien, ya, ya, ya está Ya esto ya estaba Listo La partida es tuya Celebra Te acompañaré Se pusieron recios Ya sé Axel, punto La arena es lo único que importa Este encuentro Esta pelea Ves Vamos, vamos Me puse de nuevo La piña albisito Dale, dale Uy, casi me mata Tengo uno Acá se me avienta uno Muerto acá Buena Voy Buena Excelente No le di cabeza Al Xero de mierda El de francotirador Si no, no mataba Ey, es el Bola Sí Bola Beatbox ¿No lo conoces? Usa esta ventaja para ganar, guardián Nada puede detener ¿No lo conoces? ¿En serio? Es un streamer Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Pero los agarramos de sorpresa Así que Eso está Quería jugar con él en alguna ocasión Grabar un videito o algo Tengo uno acá Cuidado, Méndez Que se avientan muy recio Así que Cuidadito Tengo uno arriba Aquí lo tengo Acá tengo dos Se me avienta No me digas que van a esperar Las supers Puede ser Se están tratando de llevar una baja Nada más Matela, matela, matela Buena, buena, buena Lo estoy quemando Lo estoy quemando Lo estoy quemando Cuidado con ese snipero Bien, bien, bien A nada toque A nada, eh A nada Se fue, se fue Me pueden revivir a mí Sin problema Ya, Méndez, Méndez, Méndez Vete con él Bueno Les pide dar la vuelta, boludo No puedo ir Por eso yo Tu equipo lleva a la delantera Él no esperaba menos Ey, ¿a quién votaron? A mí no A mí no Se ha tratado mucho, bro Ronda empatada No Ronda empatada What the fuck? Vamos a cambiar eso Ronda empatada Qué pedo Él también se sorprende Dice ¿Qué verga pasó? Tu equipo lleva a la delantera Ve con todo What the fuck? Se está buggeando, bro Sí No vaya a ser puerro El cazador de ellos El cazador de ellos Está relagueado Cuidado nada más Está ahí snipeando, ¿va? Ni la muerte te detiene Sí, sí, sí Iban a ir para por la derecha Pero volvió a nuevo al medio Vente, vente, vente Vente, vente, vente No, no te pasa No voy a picar No van a ganar la derecha, boludo No, no, no Ah, sí, tienes razón Para que no entren a la zona Tengo uno y me mató al otro ¿Están apuntando? Están enfrentadas ¿Tienes barricada? Barricada, barricada, barricada Bueno ¿Qué dije? Listo, cayó Voy para que no nos ganen derecha ¿Le doy la vuelta? Yo voy por la izquierda, yo voy por la izquierda Acá tengo a uno Guardiana caída No, me pegó un tiro y me maté Tenía toda la vida yo, boludo Pero bueno, ahora nada ¿Me mató a dos acá? ¿Se lo trató qué? A nada, a nada No lo reviviste, ni nada No, men ¿Por qué no lo reviviste? Esta ronda es de ellos Pero puedes ganar ¿Qué pasa ahí? Prioricé rápido la muerte, viejo No, güey No hagas eso Es que estaban los dos ahí Los reanimaba, mano No, pues los maté No, pues los maté Ficé el valiente ahí Llevas la delantera Que tus oponentes sigan tratando de alcanzarte Voy a tirar super en breve Así que Voy a tirar super Voy a tirar super Me mató ¿Está apuntando o algo? Cuidadito Acá está, acá, acá, acá Cuidado Va a tirar la borea Lo difícil Gracias Tengo uno en medio Hay que apoyar, hay que apoyar acá Hay que apoyar acá Está toque, está toque, está toque En medio La verdad que tengo la... Si puedes usa super, eh Si tienes... Juntos, juntos, juntos Les tiras, les tiras No, a mí me mataron Yo dejé uno a toque Pero me mató el alboriado Mendes, Mendes, Mendes Métete, métete El oponente revivió Ya no, ya no la uses 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 Ya no 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 Era esencial al ganar la anterior Si, igual Ahora van a hacer puras rondas empatadas Yo los paniqueo ahora Así que ¿A quién busco? ¿A cualquiera? ¿Se activa el ulti mejor? Se activa el ulti ellos mejor Espera que activen ellos ulti ¿Por la derecha? ¿Por tu izquierda? No está rodeando de más, eh ¿Lo estoy quemando? Tengo uno solo, tengo uno solo conmigo Tengo uno solo conmigo Ok A ver si te lo matas Como veas, eh Como veas con super Sin ulti Como tú veas Acá están varios puntos, eh Si tienes la ventaja Puedes dar ¿Qué? ¿Qué? Se la tiró el pie, boludo Y no murió El oponente revivió Y reaniman Ah, me mataron Ah, mala mía Pelea hasta el final Ah Tu equipo cayó Pero puedes ponerte de pie Yo jeete, boludo Porque Pensé que estaban juntos Porque si no le mataba al cazador Si lo tenía en la espalda Yo tenía un tiro Pero le tiré a super Porque pensé Como dijeron que había varios juntos Tus rivales celebran su ventaja No, pues es cuestión De que veas Dónde están Pues Usa trip picking Haz trip picking Siempre Que tú uno apuntando A la derecha Si, si hay uno Si me meto con martillo Me van a echar un snipazo Tenemos uno solo A la izquierda Tengo dos aquí A la derecha Izquierda Tamare Cómo pasó El tipo Tengo dos aquí Tengo uno atrás Mende Está solo Bien Que bien, boludo Si me la puso Queda un minuto Nos está quemando Queda afuera Aquí mató uno Era el de la super Juntos Hora de romper el empate No puedo esperar Esta batalla Necesita un final Encárgate de eso Salvo Boreada Tengo uno A la izquierda Mandando Franco Lo tengo Lo tengo Tengo uno A la derecha También clavando Mira Aquí lo tengo Apuntando Cuidado con las granadas Venganse para acá Casi lo mato Eso es super Eso es super Roger Están juntos Ahí están juntos Vamos Roger Vamos Roger Entras Ahí están Ahí están Ahí están Al otro Al otro Vamos Ahí tira otro Ahí tira otro Bien Reanímalo 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 A tu izquierda A tu izquierda Bueno Le tuvo un escopetazo Me mandó un body Crack Ay por favor Cargame Super Estoy siendo Una mochila Aquí en esta partida También Me mandó Con toda tu fuerza Me falta una barra Nada más Me falta una barra Nada más No se expongan tanto Si lo usan aquí En esta Mejor No hay que separarnos Tanto eh Porque si ellos tienen Un orbe Vale Tengo uno clavando Mira Cuidado Buena Suida borreada Atento ¿Dónde está el orbe? Voy a Voy a Va por allá Va por allá Va por allá No Escuché tarde No Bueno No importa Lo usó en esta ronda Así que mejor No Pero el otro También carga Lo cargo Lo cargo Lo cargo Roger Vamos Solamente ellos Van a tener Una super Tienes a uno Ahí Frankeándote Si Lo tengo Hasta el fondo Y otro Hasta la izquierda Yo voy a la mitad De ulti Pero bueno Si esa cosa gira Si esa cosa gira Tengo más ventaja Tengo 30 segundos Trata de cargarla Roger Trata de cargarla Si Si ¿Cuánto tenés super entonces? Me falta un cuadro y medio Me falta un cuadro y medio Más o menos El bola casi la tiene Ya su super loco Güey No le hagas stream sniping No manches ¿Cómo? Pues ver su streaming Para ver cómo está jugando Es que Güey La van a cargar Una por la derecha Una por la derecha Cuidado con el sniper La van a cargar Si o si No te mueras No te mueras Yo me falta A mi Me voy a ir para atrás Acá a la derecha Tengo uno medio solo Me falta un cuadro A mi para cargarla Me falta un cuadro A mi para cargarla Ven hacia aquí Cuidado Cruz Ahí tienes a uno Cuidado 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 Acá tengo casi ¿En serio? Ok Ok Mendes Tú quédate ahí ya Cuando veas que La zona te metes de una Ya No Mendes No Mendes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranqui Tranqui Ven Es que te van a matar No es cuestión de arriesgarse Cuidado con la ulti Cuidado con la ulti ¿Hay uno en la derecha? Si Tengo una cara derecha Con el sniper Pero tranqui Ya casi cargo super ya Tengo uno Nipeando acá a la izquierda Por eso no puedo ir Acá a la derecha tengo uno Y ya tengo Ya tienen la barrera de ellos Me voy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los ven juntos? Si puedes Llévate a uno Llévate a uno Aunque sea Pero como ahorita 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 Yo casi la cargo Deja que la cargue Ya la tengo Es lo que te estamos diciendo Es lo que te estamos diciendo Activé la super Activé la super Y me mató Con la super activada Te lo dijimos Te lo dijimos Acá tengo un sniper Apuntándome Soy un pito volador Me la pone en la cabeza Me está cargando Igual no la agaste No la agaste Roger Tú te encargas de ella Tranqui Tranqui No me pongo una mira Aquí Roger Ese es tu versus Acá dejo una toque Venílo Te van Te van Te van Vamos Roy Tú me mueres Tú usa tu superman Usa tu superman Tu superman Están por en medio Están por en medio Buenísima Juntos 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 Se la acabó No te vio no se acercaba Muerta 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 Buena Buenísima Buenísima chicos GG Bueno Menos mal que no me mató Boludo Menos mal que no me cagó La historia Muy buena Muy buena Son las pruebas De Osiris Era una prueba Protege a tu equipo En la batalla Se necesitan Entre ustedes Abajo Muy duro Como un esclavo Un sniper afuera Cuidado a la izquierda Me rushó una mitad de vida Lleva chicos Atrás Atrás Uy la parricada Titan con escopeta Que está atrás de ustedes Acá lo tengo Lo tengo Me entregue a él Tiene automático Y What? Se está quemando Ah ahí tiene sobreescudo A mí me mató un escopetazo Como puede ser que tenga Ah no No me pego un escopetazo Me pego la carga del hombro Lo haces muy bien Ah lo están reventando Al bola Weón Estoy mirando su directo Están en heavy Cuidado Van contigo Cruz Vení 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 Eh Uno a medio toque Bueno Bueno Ronda es tuya Buena pelea Usa esta ventaja para ganar guardián Nada puede detenerte Solo queda un rival ¿Seguime creé bien muerto? What the fuck Dadas, puños, balas por todos lados Bondeán Mi corazón sigue acelerado Pasa adelante Tus oponentes te siguen Así debe ser Ay cuidado francotirador Como puede ser Bueno Dos afuera Solo queda un rival Vamos a ver No Me maté una piña nada más Aquí el quito Segúrala Segúrala Tu aviado Volvió a la batalla Pero el oponente revivió Sbagué No me quedas tú Uw Sbagué Me cayeron todos los disparos, me cayó el arco de mano, los Shuriken, todo me cayó. Es la recta final, asegura la partida. Ahorita que veo los comentarios, vale que le activen sangre al destino. Ouch. Qué rápido que cambia de arma. Están a dos, está reviviendo. Qué verga. Yo me sigo ahí. Me maté. Te vas a salvar. Buenísima. La partida es tuya, celebra. Te acompañaré. Peleas con confianza, con dedicación. Los habitantes de la ciudad deben sentirse seguros bajo tu protección. No. Haz brillar tu luz, guardián Eclipsa a la oposición Le dije que si la quitaba la dejaba Ya no le voy a hacer caso a este wey Uy, lo siento muchachos Te dije No importa, no importa Pero, ¿estos no eran los mismos de ahora? De hace rato La marea pronto cambiará Pero no me hagas esperar Vamos Nos ganamos, nos ganamos Sorry, sorry, sorry Por acá afuera Buena Muerto ese, buenísimo Muy buena Mendez Solo tú, la ronda es tuya El espadachín Hora de romper el empate No puedo esperar Esta batalla necesita un final Encárgate de eso Bien estúpidos los tipos Mientras yo venía pudieron haberse quedado farmeando Es que ahorita se aventaron porque Dijeron que a lo mejor no te movías todavía Pasa, pasa Ay, quedó un tiro A la derecha está el cazador tocado No tengo barricada, no la puedo revivir No, no, están los tres juntos Estoy muerto, sí La granada Sí, yo la cagué Ay, la granada esa Me dejaba moverme Si ya tiene barricada, se revivió sin problema Puse barricada para poder disparar a través de la barricada Así que ahora voy a poner un poco más Tu puntuación solo cuenta parte de la historia Tú cuentas el resto No sé por dónde vienen igual Ok Wow Increíble el team shot de estos tipos El team shot está muy cabrón De estos tipos Sí, sí, sí O sea, me estaba subiendo Y ya me había enbalaseado Yo llegué al medio Cuando llegué ahí ya me paró Andaba un teatro en la cabeza No sé cómo hizo para llegar tan rápido el titán Creo que es titán, ¿no? No, el cazador No sé quién era Mira, nada, lo está quemando Muerto Se me aventan acá Solo queda un rival Medio toque Me pusiste a tus rivales en su lugar Buen trabajo No te más cuidado porque No te detengas Media super tengo Voy a tratar de jugar un poco por afuera Si hago tiempo y no me mandan rápido Así que hago super Cuidado con ex-finish Ay, estos tipos, cabrón Uf ¿El team shot está? Como regalo de navidad Buena barricada Uf, casi lo mato Rodeo no por la derecha, creo Estoy seguro Creo que no No, no, no No te doy ni mierda cualquier cosa Bueno, acá te voy ni mierda Ya que sí tengo super Go, 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 go Ya están ahí Alboreada Está nada la alboreada Uy, le hubiera dado el cachazo Y sí, sí, traía arma burpal Ahí les va Ah, le haré el escopetazo Encima cayó la piña en la torre Si caía en el piso Lo tocaba a los dos No te defiende El oponente revivió Vamos, vamos, vamos Tus rivales tienen el punto decisivo ¿Y qué? Te quedan muchas balas ¿Cómo vienen con la super? Ya tengo yo Lo va a tirar Cuidado No, ¿dónde está? Oh, ahí están En medio, boludo Va, los tres medios están No, usatelas tuyas, Cruz Dijera, dijera, dijera Estás muteado, por cierto ¿Por si ibas a decir Que ibas a tirar tu ulti? No sé ni dónde está Está muy emocionado Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue Voy a reír, creo Uy, si me pongo la verdad Tengo, tengo super Sí, no me había dado cuenta Que me había muteado sin querer No, pero igual está bien Ellos usaron dos Creo La tiro o qué hago Tira uno a ellos también Hay que intentar ganar esa Sin super Si tienes oportunidad de matarte A uno o a dos Está bien Típica Cuidado Cuidado Tengo uno solito Tengo uno en derecha Cuidado, 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 Cruz Lo maté, lo maté, lo maté Vente acá, Méndez Si puedes, si puedes Si puedes, si puedes Hay que intentar ganar esta sin super Ven para acá, ven para acá Ven para acá Ven, ven, Méndez Hay que intentar gastar esta sin super Ganar esta, perdón Sí, sí Y a ver si cargamos algo Tenemos el orbe aquí Podemos aprovecharlo Mientras no nos Está antes de no asomarse Tranqui Está muerto ese Bien, bien, buena Está quemando el otro No, no, no descuides ese cadáver Acá lo tengo, acá lo tengo Como que carga super, Roger Voy a la mitad apenas Así que Bueno, ni tanto Pero voy a la mitad Ahorita si puedes Avientate para uno, bro Con la super Como tú veas Sí, para uno De preferencia porque van a tener Oye, ellos tocan afuera ahorita Oh, entonces Uy, se la veo complicada Alboridades ellos pueden tener una Por momento, pero Lo que vamos a hacer ahorita Es cargar Pues nada más tener tiempo Me falta todavía Un cuadro y medio No te arriesgues para nada Si tienes uno a tiro Te tiras la ulti Ten cuidado Que estos tipos Hacen mucho team shot Tengo uno acá a la derecha Vente, vente, vente Vente, vente Vente con nosotros Voy contigo, Roger ¿Le hacemos team? Está nada más como Hasta afuera o adentro Se está metiendo nada más Hay dos Ya no, ya llegó el otro Tengo uno por la espalda Uno solo Ok, cuidado con ese Ese está solo Ese está solo Ese está solo Uy, acá Mate, mate, mate Si puedes, usted tiene Su ulti con uno Buena Acá tenemos al otro Voy por ese orbe Tú cuídate ese orbe Yo voy, yo voy Este aún va a recargar Su super, loco Eh, mantengan distancia Ya casi tengo yo mi ulti Me flujo muy poco Buenísima Lo mate, lo mate Bueno, chicos Alo Hola, bebé Sí Eres como yo, titán La verdad Cuando jugué contra Bruxeta K A mí A mí A mí A mí si quieren Yo voy a usar Espada Toda la vida Siempre les voy a hacer Tripicking No te veo nada malo Hacer Tripicking, bolón Húsame todo lo que quieran No voy a dejar El Tripicking No se separen pajaritos Vamos Cuídense Vamos Martía Cuídate Cuídate Creo que traían a escopete Si no vi que más traían ¿Cuántos por la izquierda? Eh, León Guerrero Estoy que mandado uno No, creo que No es León Guerrero, eh Es otro Este Chameleon es bueno Una toque, una toque, una toque Uy, gracias, eh No, ¿por qué me salí, güey? Sí, nada Ay, mierda Vamos para atrás, vamos para atrás Estoy en un lugar muy malo Una barricada Tiene barricada Tiene barricada Tiene barricada Buenísima De vuelta en la batalla Bueno ¿Me vendes? Me encanta verte ganar Me comí una galletita Ah, vale, vale Necesitabas gasolina Veamos Veamos qué puedes lograr Con una ventaja Sí Cuidado Acá si me matan Tengo uno acá abajo Sí, sí Se está acercando, eh Me corrió, me corrió Hay un tipo Cuidado, Roger Está solo Sí, acá de hecho No tengo nadie No se apuren, chicos Tengo 93 intelecto Mientras más tiempo pasa Peor para ellos Tengo uno Me tiró granada En el pie Bueno Otro Explícame cómo no murió Con la granada Que le tiré acá Mirá el escopetazo Que metí acá Vamos, vamos Vamos En medio, medio Guarda las puntas, chicos Que hay uno con el sniper No dejás a nada No Ah Me farmeé a uno Pero me farmearon a mí también Me farmeé al bueno Me farmeé al bueno No, una barricadita ahí Ah, no tenía Vamos, Méndez Lo matas, lo matas Es que el compromiso nefasta Me ganó la cadencia No podía Porque estaba apuntando El hechicero Que lo dejó un toque Y recargo vida Y vino y me mató El hula Dale, no probé No probé Tu equipo lleva a la delantera Ve con todo Yo ya mismo tengo mi super No, pero Méndez Tú la tienes primero, ¿no? Eh, voy Me falta una barra No estoy haciendo muchas kills Por eso Cuidado Uno medio a toque Van a agarrar heavy Matélo, matélo, matélo Voy para atrás La agarro para atrás Ahí uno campeando atrás No la voy a estirar Ahí uno campeando al fondo Uno con el sniper Cuidado Voy por la derecha Esa es mía Bueno Ay, me mató No lo vi Te lo ha echado Reime, reime ¡Sale! Lo quería matar con la espada Que me atoré dos veces Te atoré aquí En esta huevadita Ahí ya me alcanza a ver Usa esta ventaja para ganar, guardián Nada puede detenerte Va por el 8 del 84 de la reserva del cañón de manos Bueno, yo la tiro entonces Yo ya casi tengo Tanto un hechizero acá La tiro, la tiro, la tiro Buena Tanto uno acá Uy, no lo maté, en serio A ver si me puede revivir ¿Tienes barricada? Sí, sí, sí Ahorita se matan los dos, güey No va, güey Es que de hecho estaba apuntando al fondo y dije ¿Dónde está? Y ya dejó de apuntar y está ahí para enfrente de ti Yo te que lo miro también Quiero hacer, congela Yo pensé que me iba a atacar Fue traición, viejo Buenísimo La tengo Uy, me entregué a él, eh Me entregué a él, técnica Habla bien No, pues me entregué a él, las palabras Buen faro, chicos Muy buena Pecho Buen faro YG YG Qué buena, tío Por favor, que estén dando la rocket Si dan la rocket, soy feliz porque No me digan, ¿eh? ¿Por qué? Quiero hacer la revista cosa Que es horrible Pero se supone que tienen que dar la rocket Porque nunca la dieron Así que Es lo bueno que sí saqué las armas a adeptos A ver, ¿cuál da? Digo que la rocket Tienen que dar la rocket Si no es estúpido que le hayan puesto a adeptos El invocador Ah, se está dando el invocador Contrapeso de adepto Uy, culata, pero de adepto Nice, eh Me sirve Uy, wey Oh, el god roll para crisol O sea, está bien, pero bro Uy, recarga está bien también Pero gran calibre Blanco móvil y telemetro Está muy, pero muy bueno Está muy, muy bueno Me sirve 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 ¡Gracias!